¿Qué es el descanso? Entonces hay muy buen ambiente, mucha alegría, mucho entusiasmo y mucho deseo de recomponer el camino entre comillas el día domingo. Volver al tema de mantener el cero, tenemos que seguir siendo fuertes en nuestra casa con el cero, digamos en reconocer que hay que tener más variantes a la hora de atacar porque los equipos se nos están viniendo a replegar, entonces no solo el costado puede ser nuestra fortaleza sino también con criterio y con desequilibrio poder descifrar las defensas por el centro. Tenemos ese anhelo, ese deseo porque no nos podemos olvidar de lo bueno que se ha hecho, hay que reconocer los errores pero de la noche a la mañana no se nos ha olvidado jugar ni mucho menos. Entonces tenemos mucha conciencia, mucha tranquilidad de que lo podemos hacer y que el domingo es un gran escenario para poderlo realizar. En lo personal, ¿qué tan duro fue para usted no poder estar en los últimos dos juegos del equipo? Bueno, la verdad, muy dolido por no haber podido contribuir para el rendimiento del equipo, el verlo desde afuera es muy difícil, pero bueno, son circunstancias y gajes del oficio y hay que tratar de, como lo hice, de afrontarlo con toda la tranquilidad del caso.